Buenas, buenas, Yuri, ¿cómo ves? Hola, ¿qué tal? Santiago, ¿cómo estás? Todo, todo súper bien. Muy bien, muy contento. Un domingo más. ¿Cómo van a pasar por ahí? Un día hermoso, pero muy movido. Debe ser porque es fin de semana, pero estuvo muy bien. Acá también, la verdad. Lindo día. Decía que no hay pandemia, ¿no? De golpe llega el verano. Hackeamos la pandemia. Hackeamos a la pandemia. Hola, Shale. Tremendo, tremendo. Muy rico el mate, se ve rico el mate. Este mate está que arde. Está buenísimo. Mirá, ¿qué nos habla? Yarel, Alejandro, Miguel. Ahí están todos los muchachos, todos, todos. Che. Buenas, buenas. Bien. Qué temita de hoy, ¿eh? Sí. Tema hermoso. Me parece que está súper picante. Súper interesante. Así es. Hay de dónde picar. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar el día de hoy. Es más, hablando antes, Santiago me comentaba que por ahí en algún momento leyó el libro de Hacking, el Handbox. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Car Hacking, el Handbox me parece. El Car Hacking, el de Car Hackers Handbook. Claro, ese libro. Así que le damos para hablar. Lo recomiendo, ¿eh? A todos los que les interesa el tema del hackeo de autos, este se tenso. Todos los que les interesa el tema de autos, muchachos, léanse el de Car Hacker Handbook, que es un li-bra-zo. Li-bra-zo. Hay mucho para desaznar ahí. Hay mucha info interesante. Y bastante pro, aparte, porque no es un librito así nomás, ¿viste? Como, que bueno, a ver, lo voy a leer para entender de qué se trata, ¿no? Agarrás ese auto y rompés todo. Ese auto, arrancás. Y va directo al grano. La cosa se pone interesante porque ves que el hacker usualmente utiliza la computadora, vamos a entrar con NMA, MET Exploit. Ir a hackear un auto es tratar de innovar en algunas cosas, meterte en otros protocolos, salir un poco de la zona de confort, el típico hacker. Pero a la vez que entras a terrenos inexplorados, por ejemplo, así, ves a pequeños amigos que ya los han venido conociendo. Por ejemplo, Bluetooth. Hay algunos autos que implementan los protocolos inalámbricos y sus propios protocolos que ya hablaremos en su momento. Así que es un tema apasionante. Es un tema apasionante para los que queremos o tenemos ese ánimo de curiosear. Nos gana esa sensación de ver que hay más allá. Y creo que ir contra tu auto está bueno. Igual hay que ir con cuidado porque si lo haces mal, lo dejas. Es peligroso. Esto es un tema que me parece importante, Yuri, que decís. Porque tal vez estamos hablando del tema del hackeo de autos como muy liviano. Y yo les hago con un disclaimer ahí, ¿no? Que podríamos, a ver, vamos a poner un banner que diga... Disclaimer. A ver. Así. Así lo vamos a poner. Esperá. Ahí está. Ten cuidado. Ten cuidado. Tengan cuidado, muchachos. Recuerden que si van a hacer algún tipo de prueba real en su auto, o en el auto del vecino, del primo, del tío, hay que tener cuidado, ¿sí? Si van a hacer una prueba, de verdad, digo, ¿no? Empezar a trabajar fuerte en el tema, investigar en el tema del hackeo y el fusing de autos. Porque recuerden que hoy en día los autos siguen evolucionando tanto que las cosas que controla la EQ, o sea, la computadora del auto, son muchísimas. Y hasta puede volverse peligroso, ¿no? Porque, digamos, hay un montón de cuestiones que se controlan del andar del auto, que se controlan desde ahí. Entonces, nada, bueno, háganlo con cuidado. Sabiendo que están tocando algo que puede llegar a traducirse en un problema del andar, si tocan algo mal. Bueno, dicho ese disclaimer, podemos continuar. ¿Te parece si arrancamos con una pequeña intro? Así entramos. Arrimos con una pequeña intro. A mí me parece capaz interesante, Yuri, empezar diciendo o contando un poco, ¿no? Cómo la industria automotriz fue evolucionando. Los autos fueron evolucionando en todo el tiempo. Y también esa evolución trae con sí algo que ya charlamos muchísimas veces y lo charlamos ya en otros encuentros, con otros temas que no tienen que ver con esto puntualmente. Pero cómo el mundo tecnológico, tecnología, evoluciona, ¿no? Ya sea en empresas, fábricas, ¿no? Nosotros hablábamos con las fábricas, las empresas, la automótica, un montón de cuestiones. Con los autos pasa lo mismo. Evolucionan, siguen evolucionando. Y algo que charlamos vos y yo hoy, Yuri, que justo me comentaste, digo, che, yo también venía pensando en eso, ¿no? En cómo se trabaja para el confort y no para la seguridad de esta tecnología. No para securizarla. Digamos, hay equipos y equipos y equipos y equipos de personas que trabajan en ver cómo evolucionar los vehículos a una nueva dimensión, más arriba, ¿no? Siempre es un paso más, pero a nivel de seguridad son muy pobres. Son muy pobres. Generalmente pasa eso. La seguridad es lo último que se suele pensar. Tremendo. Primero pongamos que el auto tenga un buen sistema de aire acondicionado, que el auto tenga hiperconectividad, Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Está, ya se me olvidó cómo se llama, el 5G. Todas las redes, Ultra Plus. Y después que estamos hiperconectados, recién nos acordamos. Y la seguridad, ¿dónde lo aplicamos? Y es el problema de siempre, ¿no? Los fabricantes van contra el tiempo. Ese es también. Hoy en día se estandariza cada vez más la tecnología. Se estandariza más el software. O sea, el hardware se estandariza más el software. Hoy estábamos charlando. Se empezó a estandarizar Linux como sistema operativo de la Secu. Digamos. Y toda esa evolución que tiene que ver con el tiempo de producción y con querer hacer todo más fácil y más barato y más rápido, también ocasiona de que el atacante tenga todo servido de bandeja. Y a mí, personalmente, lo que más me preocupa no es tanto los autos de hoy, que sí me preocupa y demás que no haya un trabajo arduo en el área de seguridad informática de los vehículos. Pero lo que más me preocupa, ¿sabes lo que es? Que el día de mañana vamos a tener funcionando en la calle muchos autos autónomos. Y ahí sí quiero ver qué va a pasar. Ahí quiero ver. Si esto sigue así, ¿no? Se sigue permitiendo que... Es más... Se sigue siendo tan blando. Algunos fabricantes, lejos de premiarte, lejos de reconocer tu trabajo, simplemente te ponen cláusulas en donde te prohíben que abras el motor, te prohíben que hagas pruebas. Va a parecer algo muy tonto lo que voy a decir. O algo no más que tonto, muy diva, ¿eh? Pero es lo que puede pasar en el futuro. El otro día estaba mirando, miré una serie que se llama App, creo, en Amazon. Que, no sé, no importa el tema, nada que ver, ¿no? Es una mezcla de realidad virtual con la muerte, una cosa medio rara. Está bueno. Pero ¿sabés cómo lo matan al tipo? Le modifican el auto autónomo. Le hacen... Creo que le hacían algo al auto autónomo que hacía que se vuelva medio loco y se la estrellaba contra otro auto. Entonces digo, no estamos muy lejos de esa realidad. No estamos muy lejos. Porque cada vez estamos dejando más nuestra vida, ¿no? Que funcione gracias a la tecnología. Que la tecnología nos maneje la vida. Pero... Y solo pensamos que el riesgo es que la computadora falle. Pero no es el único riesgo que la computadora falle. Digamos, después trae otro riesgo que es el de hackeo. Digo, porque no... Estamos tan mal que no lo estamos teniendo en cuenta como algo que está pasando ya. Y que va a pasar cada vez más. Y la gente no le tiene en mente eso, ¿no? Es como, bueno, no... Si esperemos que la computadora no falle. No, no. No solamente que no falle la computadora. Estamos... Las amenazas son reales. Lo que antes era que alguien altere el auto, no sé, que le pinche una bomba, que le ponga una bomba, o lo que fuera. El día de mañana va a ser un hackeo a la computadora. Directamente. Y te va a estrellar a 200 kilómetros por hora. Tan sencillo como eso. Ahí está que nos manda saludos. José L. Desde España. Se ha conectado ahora. Bien, José L. Buenas noches, José L. Buenas, buenas. Bueno, la intro de lo que es autos es eso, ¿no? Es lo que ocurre en la vida. O sea, en la gente, lo último que se le ocurre es pensar en seguridad. Y lo primero que se le viene a la mente son prestaciones. Hemos visto la evolución de los autos. No es muy complejo porque son autos que vemos en el día a día. Si no los vemos, no los tenemos nosotros. Puede ser en algún tag, algún vecino, algún amigo. Y se suele hablar mucho de la computadora, de lo que viene dentro. En realidad no es que tenga una computadora. Tiene un procesador, que es lo que comentó Santiago del CEU. Ahí está Maxi. Buenas tardes. Bien, si es un espacio para escucharnos. Abrazo, Maxi. Maxi, no sé si lo puedo pronunciar bien. Buenas, buenas. Vamos, Maxi. Y el tema de los autos es eso. O sea, lo que va ocurriendo y lo que va a ocurrir en un futuro es que cada vez más le están dando autonomía al auto. Y no me va a sorprender que en algún tiempo acá el auto de por sí ya lo implementan IA, inteligencia artificial, pero va a ser cada vez más autónomo. Y conforme le perdamos el control, porque si nosotros queremos con una llave prendemos o apagamos el auto, conforme perdamos ese control mecánico y todo lo hagamos autónomo, ya existen autos que funcionan sin la llave. Eso que está diciendo es todo parte de esa evolución que involuciona a nivel seguridad. Y es interesante porque en algún momento yo veo, o sea, no es que tenga la bola de cristal, pero yo visualizo que va a haber servicios de hardening. Ya no va a ser hardening Linux, hardening Windows, sino va a haber hardening autos. Quiero que le hagas un hardening a mi auto porque, mira, ¿sabes qué? Quiero tener toda la seguridad, no quiero que sea un atacante de texto, de vulnerabilidad, etc. Claro, es que sí, va a ser parte mismo de la seguridad de las personas y de las personas avineradas o de dinero o famosas o va a ser como hasta parte del blindado de un coche. Que hoy en día ya hay, ya hay muchas cosas para proteger el RFID, ¿no? Esas bolsas estancas para que no puedan clonarlas. Bueno, que ahora vamos a charlar un poco de eso, pero viste que ya están empezando a vender accesorios para evitar ciertos hackeos, digamos, de autos. Porque ya es una realidad, no estamos hablando del futuro, es una realidad. Así que llegando a esta realidad, viendo un poco lo que ya ha ido pasando, lo que vemos es que los fabricantes han ido poniendo cosas, han ido aperturando más el abanico de opciones en usabilidad, pero como todo en la vida, cuando expones algo, te llega, encarga un montón las vulnerabilidades y los riesgos. Entonces, en pos de la usabilidad, se han implementado protocolos, algunos nuevos específicos para los sistemas de autos, como el CAN, CANBUS, que es el protocolo, y otros ya conocidos como el Bluetooth, la parte del Wi-Fi, el WIREL, el 3G, el 5G. Bueno, yo ahí lloro y también lo que, perdón por interrumpirte, te interrumpo una más, yo como que haría una pequeña, o sea, ya sería como pasando la intro, digo, empezaría a pensar cómo, qué sucede cuando pensamos en auditar, perdón que estoy pensando en voz alta y tratando de razonar todo esto que estamos charlando, digo, cómo auditar un vehículo, digo, me parece que está bueno para el que se quiere meter en esto, o el que tenga ganas de, tal vez, por qué no, dedicarse a esto más fuerte, porque yo creo que va a haber mucha gente que puede decir, che, yo quiero empezar a meterme en lo que es una auditoría de autos, es un área que realmente, yo le veo mucho futuro, o sea, futuro, pero veo que se viene muy fuerte. Entonces digo, para mí lo interesante, primero desde ya quiero decirles a todos que un auto se puede auditar igual que cualquier sistema, o sea, tiene una computadora a bordo, tiene una red interna propia, ¿no? Una forma de interconexión y de comunicación interna, y algo importante que tenemos que tener al momento de decir, che, cómo audito mi vehículo, es empezar a desaznarlo, ¿no? Aprender a empezar a desmembrar el auto. Uno tiene que decir, che, yo quiero auditar este auto. Bueno, hay que empezar a desmembrarlo y a desaznarlo y decir de qué está compuesto, cuáles son los componentes del vehículo, ¿no? Y empezamos. Y entre eso se empezará a razonar, hay conexiones externas y conexiones internas del vehículo, ¿no? De las externas, o sea, las conexiones que pueden ir hacia afuera, como el Wi-Fi, como dijo Yuri, o algún tipo de conexión de celular, hay muchos ahora que vienen con chip y demás, TPMS, ¿qué es? Bueno, hay un par de protocolos que sirven para comunicarse externamente al auto, Bluetooth, y después hay conexiones internas del auto, de su red interna, que también podemos auditar y podemos trabajar, ¿sí? Que está toda la parte de navegación, está la parte de la celular interna del auto, hay USB también, hay USBs internos y externos, OBD2, que ahí está lo de Canbus, digamos que comentó Yuri, que ya lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. Hay unos protocolos de splicing también internos, hay varios temas, pero digo, lo interesante es empezar a entender de qué está compuesto el auto al momento de auditarlo. Yo digo, quiero hacer una auditoría de un auto, pues se puede, ¿eh? Se puede hacer una auditoría, se puede hacer fusing, se puede hacer un montón de cuestiones, tanto para encontrar fallas y cómo el atacante va a intentar entrar al auto, o hackearlo o lo que fuera. Entonces, para eso tenemos que conocer y poder desmembrar el coche por completo. Ahí Miguel pone en el ferrocarril, las locomotoras chinas vienen con base Linux, creo, y de Buenos Aires, hasta pueden tener la marcha y hacer, y claro, exactamente. Bueno, ahora vamos a ver eso. Las EQs de los autos, la EQ es la computadora del auto. Algunos autos tienen una, otros tienen múltiples EQs, los más modernos, ¿no? Algunos tienen como múltiples EQs, muchas cosas. También hoy en día, antes no, creo que antes tenían más sistemas operativos privativos o demás cuestiones específicos porque eran mucho más básicos, pero hoy en día está estandarizado, no sé si en todos, pero en la gran mayoría, Linux. Que también, por un lado, es genial, ¿no? Porque todos amamos a Linux, pero eso, que esté tan estandarizado, hace que también sea más fácil para un atacante, porque ahora vamos a charlar un poco de esto. Pero bueno, todos empezamos a conocer, y todos los atacantes también, cómo funciona, todo. Aquí la puede acceder a la documentación de Linux o de Unix y más o menos entender, ¿no? Cómo es lo que vimos el otro día con los semáforos y demás cuestiones. Vamos, Yuri. Así que tenemos por ahí el tema de los protocolos que habla Santiago, la infraestructura de un auto. Y como dice Santiago, si queremos arrancar por algo, a auditar, tenemos que hacer ese pequeño trabajo de ver qué es lo que nos podemos encontrar. Vimos por ahí, hace rato charlábamos sobre algunas herramientas que son muy parecidas a lo que vimos en anteriores charlas, y esto me llama la atención. Porque lo que venimos hablando no es que queda aislado, o sea, cada charla no es que es aislada, sino que las técnicas, los mecanismos, como que se interconectan. Me habló de un dispositivo que se llama, bueno, ya lo dije en su momento, pero es que es parecido al Robert Dookie, que lo conectas y empiezas a hacer cosas maliciosas. Yo también, lo que pude ver es que puedes conectar tu computadora y ponerle un software que haga una intercepción. Muy parecido a lo que en algún comentario ahora del disco pusieron. ¿Qué es el ataque del hombre del medio? Bueno, el hombre del medio es impersonar a una entidad o a una persona, tratar de interceptar y ver los paquetes. Es algo muy parecido porque por ahí hay un programa que se llama Car Shark. Es que es un hombre del medio, ¿no? Es un hombre del medio. Es hacer un men in the middle al auto. Es eso. Y empiezas a revisar, ver cómo se comporta, cómo puedes alterar, y ahí es en donde puedes aprovecharte. Para empezar, ¿hay algunas formas de poder auditar el auto? Lo más duro, frío y duro, es abrir la carcasa físicamente y empezar a realizar conexiones y conectarte al componente electrónico. Esa es una. Y la otra es aprovechándote de protocolos inalámbricos para poder bypasear ciertos mecanismos de seguridad como son las llaves sin contacto. Estas llaves que lo único que hacen es enviar una señal. El refí, supongamos que esta USB que tengo acá es mi llave. Yo me acerco al auto y envío una señal inalámbrica. Y casualmente hay alguien que estaba cerca en el radio de acción con una antenita ahí escaneando. Hace una copia de la señal que emite y lo único que él va a hacer es esperar que yo me vaya. Se va a acercar al auto y va a reproducir. Es como si yo... No sé si recuerdan esos ataques que hacían los prackers. Cómo a ver si no sé si lo pronuncio bien. el capitán grunge no agarraba y simulaba el sonido del teléfono, claro, hizo una caja azul que es mítica, eso ya no se usa obviamente, pero en la época de las comunicaciones analógicas, él se dio cuenta que si podía simular el silbido, el pitido, podía hacer llamadas a larga distancia, las llaves son súper vulnerables, porque fíjate que en los sistemas nuevos, autos más modernos, abrís con cercanía, digamos, el RFID, una cercanía, abre el auto, algunos hasta lo encienden, y sabés que en Europa se están dando muchísimos robos de autos de ese modo, y acá mismo en Argentina están sucediendo algunos, y tienen que ver con dos ataques muy puntuales con el tema del RFID, que están súper de moda, uno, que es con un genre, un inhibidor de señales, inhiben la señal, que aparte se compra en China, por no sé, digamos, vale 15, 20 dólares, no vale nada, inhiben la señal, entonces cuando la persona va a cerrar el auto no lo cierra en realidad, porque al inhibir la señal del envío de cierre, el tipo piensa que cerró, se fue, claro, entonces... Es como si se le pusiera en la puerta un papel o algo para que no se cierre. Es algo así, entonces al inhibir la señal alrededor del auto, el tipo traca y se fue, y si estás medio despistado y no te diste cuenta que no cerraste, digamos, ahí es donde actúan rápidamente, ¿viste? Y es muy interesante el otro ataque que estabas comentando, que he visto un par de videos también como lo hacen, que por eso están recomendando mucho no dejar la llave cerca de las ventanas. En el grupo. Porque si la dejás cerca de la ventana, más o menos cerca, el atacante podría tranquilamente con un repetidor, de ahí unos repetidores especiales para RFID, entonces uno de los atacantes está al lado del auto y el otro al lado de la ventana. Y ahí es donde hacen un made in the middle también, con el RFID, digamos, porque están activando, ¿no? Y trasladando, de algún modo, ese tráfico, por así decirlo, ¿no? Al objetivo. Y tranquilamente desde tu ventana hasta el auto te lo están abriendo, están mirando todo lo que tenés ahí, a ver si te dejás tu bolsito, ¿no? Alguna cosita. Y estos son los hackeos más relacionados a abrirlo, digamos, ¿no? Al alcohol. Imagínate, lograron abrirlo y le ponen ese dispositivo que me comentaste, que una vez conectado, lo conecté. Antes de comentar un poco eso, me gustaría capaz hacer una introducción un poco más sobre dónde va conectado eso. Me parece estaría bueno que empecemos a charlar, ¿no? Toda esa base para que los chicos entiendan, tal vez, si se quieren plantar, ¿no? A trabajar con la EQ del auto, a ver qué se puede hacer. Terminemos esta charla, les voy a pasar unos links súper interesantes con algo de info, ¿sí? Sobre cómo podrían empezar a hacer fusing y laburar un poquito los coches. Pero me gustaría empezar, digamos, planteemos, ¿no? Desde ya, como dijimos, el coche es una gran red, ¿no? Consta de una computadora o varias, de sensores, de una computadora que controla estas unidades electrónicas, ¿no? De control electrónico, que sería la EQ. De ahora en más, tenemos la EQ, que es como se llama, que es la unidad de control electrónico del auto. Y esto se comunica entre sí, ¿no? Es toda una gran red dentro del coche. Generalmente, los autos tienen dos vías distintas de comunicación interna, ¿no? Una para todo lo que son los datos más críticos del auto, de la EQ. Eso es lo especial y específico, con sus propias formas de comunicación, protocolos, demás, que es toda la parte crítica del motor, el tren motriz y demás cuestiones a lo más sensible del auto. Y hay una menos crítica, ¿sí? Que está aparte, que tiene que ver con la radio, la cerradura de las puertas, no sé, la temperatura. No del motor, sino temperatura del habitáculo, digamos. Todas las cuestiones que tienen que ver con... Entonces, hay una manera de conectarse a esta red. En el momento que uno ve como una gran red y demás, digamos, uno tiene una manera de conectarse, ¿sí? Si bien no todos los autos son iguales, la gran mayoría sí. O sea, no todos son iguales, la gran mayoría sí. Hay un puerto en la gran mayoría de los autos que se llama OBD2. Seguramente más de uno conocerá este puerto OBD2, porque cuando uno va a hacer el service, muchas veces ahí es donde conectan un aparatito USB o alguna cosita, ¿no? Con Bluetooth o algo así. Y con eso, los del service te controlan algunos factores del auto, ¿no? De cómo está la revolución, esto, el otro, los kilómetros que hizo. O sea, un montón de cuestiones de la EQ. Se saca información de la EQ. Desde ahí. Hay mucha gente que toca info desde ahí. También sirve para poder borrar errores de la EQ. Se pueden hacer un montón de cuestiones. Y también si hay un error en el auto, ¿no? Que se prendió algún alucinativo. Los del service suelen conectarse a la computadora desde ese puerto OBD2. Se conectan y verifican cuál es el error, ¿no? Ya más, digamos, detallado. ¿Por qué se está dando ese error? ¿Qué es lo que pasa? Y demás cuestiones. Es un, digamos, es obligatorio el OBD2. En casi todos los autos, digamos, en Estados Unidos y Europa. O sea, es súper común. Pero el problema es que dentro de OBD2 hay varios protocolos que trabajan. Y no siempre es el mismo. Ahí sí depende el auto. Puede ser que el protocolo varíe. No que nada depende del fabricante. De todas formas, CAN es el protocolo que más se usa. El CANBUS es el clásico, digamos. Es el más popular en casi todos los autos. ¿Sí? Así que van a encontrar muchísimas cosas. Y ahí entra la aplicación que me habías comentado vos, Yuri, que viste cómo era que se llamaba. Hay una que se llama Carshark. Carshark. Yo estuve probando una bastante interesante que se llama Canalize. También pueden buscarla. Que hace algo parecido a lo que dice Yuri. Digamos, tienen que instalarla. Pueden instalarla en la computadora. Deberían hacer algún pequeño hardware, ¿no? Porque también tienen CAN Utils. O sea, tienen que hacer el Canalize. Que diseñan un pequeño hardware que es open source. Muy sencillo. Para conectarse. Igual yo he visto en internet algún que otro conector VD2. Digamos, no es muy difícil encontrar. Y una vez que ustedes conectan al IQ, se instalan en Linux con un API TV install, el CAN Utils, ¿no? Y, por ejemplo, tienen para snifiar, tienen para volcar paquetes que se reciben en un archivo DAMP, para analizarlos. Y también tienen un CANSEND que es para enviar paquetes. ¿OK? Así que imagínense si yo puedo snifiarlo, analizarlos, y enviar yo paquetes a la computadora, ¿no? Ahí yo podría empezar a hacer fusing, o podría empezar a hacer una pequeña auditoría real, ¿no? De análisis y un análisis real de qué sucede en el auto. Imagínense si yo tengo conectada la computadora, ¿no? Y empiezo a snifiar. Y acelero el auto y empiezo a analizar los paquetes a ver qué es lo que sucede. Lo dejo de acelerar. Prendo las luces. Empiezo a tocar acá. Empiezo a abrir las puertas. Empiezo a hacer esto. Empiezo a hacer lo otro. Empiezo a apretar el freno. Y empiezo a analizar y a saber cuáles son los flags y qué es lo que va sucediendo, ¿no? Y a detectar cuáles son los paquetes que yo tengo que enviar, por ejemplo, para activar algo. Digamos, entonces, ahí es donde uno empieza a encontrar ciertas cuestiones en las que podría, por ejemplo, no sé, con el auto parado, a enviar un paquete para poder darle la orden a la EQ de que las RPM se me disparen a 8.000 vueltas, ¿no? Entonces, podría ver cómo en el tablero se me iría de golpe a 8.000 vueltas el coche, ¿no? Digamos, de la nada. El velocímetro, digamos. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que uno puede empezar a analizar para, por ejemplo, hacer fusing y empezar a encontrar fallas, ¿por qué no? En el auto, ¿sí? Con ciertas acciones. Un libro muy interesante se llama Car Hacking for Puris. Es un PDF que está, es libre, está dando vueltas, yo a la vez que se los paso también. Y que permite, por ejemplo, te enseña en ese PDF, cómo sacar una EQ, o cómo comprar una EQ, lo que fuera, y conectarla en tu oficina, en tu espacio de trabajo, digamos, lo que fuera, ¿no? Entonces, con eso, imagínense, podrían ustedes ponerse a poder ver, poder trabajar la EQ en su oficina, en su casa. Empezar a hacer pruebas reales sin tener que estar arriba de un auto, por ejemplo. Entonces, eso es súper interesante. Es súper interesante porque estarían pudiendo hacer pruebas reales bastante interesantes. Y, entonces, me parece que el concepto va por ahí, vamos. Es cómo ustedes primero tienen que conectarse a la EQ para empezar a hacer este tipo de pruebas, ¿sí? Que son, en algunas, un poco sencillas, otras bastante complejas, bastante complejas. No es fácil el hackeo de autos, no es fácil una auditoría de seguridad en un vehículo. Pero el concepto siempre es el mismo y muy similar y muy parecido al que tenemos con cualquier una computadora. Porque, al fin y al cabo, es una computadora en una red. Entonces, como dijimos al principio, es desaznar y empezar a conectarnos a estos protocolos, ¿no? Para poder hacer, por ejemplo, un ataque en main in the middle. Si me permite, Yuri, un segundo más. No, no te quería interrumpir demasiado, pero si me permitís un toque más, cuento lo de Bicho. O sea, ahora que comentamos un poco del puerto OBD2 y demás. ¿Yuri? Creo que te me frisaste, Yuri. A ver. ¿Te me frisó? Bueno, y sigo comentándoles, entonces. Lo que les iba a contar es de Bicho. Es una aplicación que hizo una chica que seguramente más de uno lo conocerá, que es Sheila Berta. Es una hacker argentina. Muy, muy, muy buena. El nick de ella es una Piva Chic. Si no la conocen, búsquenla, porque realmente tiene mucha cancha, mucho recorrido, siempre pone en la página, me acuerdo, se me cayó un exploit en tu servidor. Pero, fuera de broma, es una chica que realmente es increíble todo lo que sabe. Y ella presentó, creo que en la Black Hat del 2018, si no mal recuerdo, presentó un... A ver, vamos a ver, Yuri. A ver ahí. Creo que Yuri, ahí está, Yuri. Hola. Ahora sí. Estaba contando de Bicho. ¿Está bien? De Bicho, entonces les contaba. Ella hizo un hardware, que se llama De Bicho, El Bicho, que se conecta al puerto OBD2, ¿sí? Y actúa como un backdoor maker, digamos, ¿no? Como un creador de backdoors. Uno conecta este partito al auto, al objetivo, B2, ¿sí? Y podés o manejarlo remotamente o también podés cargarlo un payload, ¿sí? Una carga útil al aparatito. Esta carga útil lo que hace es, por ejemplo, actuar como una especie de bomba lógica en base a cierta condición. Por ejemplo, una posición de GPS o, por ejemplo, determinadas acciones dentro de la EQ, que pueden ser la velocidad más, no sé, si frenó, si esto, si lo otro, lo que yo quiera. Si prendió el aire, si el apagó, no sé, lo que sea. La temperatura, no sé. Imagínense el peligro que puede ocasionar, ¿no? Que una persona ponga un dispositivo de este estilo. Digamos, imagínense como concepto. Porque digo, está bien, esto es un concepto que funciona y demás, pero imagínense hasta dónde se puede desarrollar algo, ¿no? Que yo puedo conectar en una computadora de un auto y que podría ser un atacante el que lo haga, ¿no? Imagínense el desastre si cada vez las computadoras manejan más cuestiones del auto, ¿no? Imagínense, no sé, el día de mañana podrían poner eso y remotamente cuando esperan a que yo vaya a 120 kilómetros por hora, ¿no? O clavarme el freno, qué sé yo. O todo lo contrario, digamos, acelerarme el auto en un lugar de ciudad. Digamos, son muchas las cuestiones que se pueden llegar a hacer. Y bueno, de bicho la verdad que está muy, muy, muy bueno. Que lo voy a compartir para que después lo chumé, lo chumé. Porque les digo que está muy bueno. O sea, hay mucho, mucho para hacer con... Y trabaja con el puerto, con Canbus, ¿eh? Ojo. O sea, lo mismo que estábamos hablando. De bicho se trabaja con Canbus. Que es lo más normal hasta ahora, prácticamente. Es lo más común, ¿sí? Y esto es como, digamos, es un backdoor para autos. O sea, sin ir más lejos. Parecido, yo diría, entre un rubber ducky, y, como dijo Yuri, un land turtle. No sé si conocen el land turtle, ¿no? Nada más que el land turtle me conecto por red. Esto, con SMS. Yo le podría mandar comandos SMS al aparatito. Y hacer que tome ciertas acciones. Realmente increíble. No, Yuri. Tremendo. Hay cada cosa que... Se me fue Yuri. A ver, ahí está. Ahí está. Con Yuri. Increíble. Hola, ¿se me escucha? Ahí está, se está, se te escucha. Muy bien. ¿Te escuché? Escuchaba bien lo que hablabas. No sé, un poco de interferencia. El tema este del bicho es muy interesante. Como comentaste hace ratito, es muy parecido a un rubber ducky. Y hay un tema que... Entre rubber ducky y land turtle, ¿viste? Porque tiene esa cosa de conexión remota que está interesante. Es todo un backdoor. Hay un tema que no hemos visto, que es el tema de los... Bueno, lo hemos hablado de los autos autónomos. Y esto ya viene dando vueltas años atrás. Me parece que hay una empresa, no sé si fue Tesla o fue Amazon, que puso a correr su auto autónomo. Y la IA no reconoció bien y atropelló a una persona. Y lamentablemente hubo una pérdida humana. No solo una, varias pérdidas humanas. Varias personas que perdieron la vida atropelladas. Y el tema del auto autónomo es que envía láser para detectar los objetos a su alrededor, láseres. Y un investigador pudo ver que si utilizaba un láser de esos láseres para jugar, no hay unas láseres que envíen señales, podía alterar ese funcionamiento y hacía que el auto choque o el auto se mueva bruscamente, haciéndole creer que tenía un objeto delante. Tremendo. Entonces, de esa forma pudo alterar. Entonces, a la par de lo que es, lo que hemos visto, lo que es hacking para autos, está también el tema de los autos autónomos. Y ver que efectivamente, no sé qué opinas tú, Santiago, si aún nos falta o ya estamos preparados para vivir en una época donde los autos sean totalmente autónomos. ¿Qué crees? Yo te digo, es tremendo. Es tremendo porque es lo que se viene. Estamos a un paso de tener autos autónomos. A un paso. ¿O tú crees que sea como esa película donde el viajero del futuro se va a Marte y el conductor es un robot con un perico mecánico? Va a ser un problemón, Yuri. Va a ser un problemón. Yo creo que vamos a estar frente a un problema porque se nos viene algo complicado. Igual me hace acordar aquellas épocas cuando recién explotó internet y había muchos computadores, mainframes, tecnologías de red que eran el boom porque conectaban pero no eran tan seguras. No. No, no, no. Muy complicado. Yo creo que lo que se viene con el tema de los autos autónomos va a ser complejo porque es lo que decíamos al principio. El problema está en que estamos dejando nuestra vida en el auto. Digamos, ya uno va a estar tranquilo, va a estar pensando no pasa nada. ¿No? Estoy... Buenas tardes. Voy a lanzar una idea suelta y qué pasaría si efectivamente... Vamos a irnos en un escenario. Nuestro amigo Somalí tiene un 0-day, un exploit. Simplemente un ataque bueno, específico a un auto y el auto choca, reviente, explota y va el tema del forense. O sea, cómo puedes detectar, cómo puedes trasear si tu auto ha sido intervenido. Es muy complicado. Yo lo veo más complicado que una computadora porque se incendia, explota, se funden los componentes, se allá... se vuelve un tema delicado. Yo tengo igual ahí, también les voy a pasar un PDF después, que habla justamente de esto, de fraqueos de autos autónomos, digamos, puntualmente. Cómo se ataca la base de este auto, ¿no? Cómo se pueden defender también. El tema de los cifrados que usa por dentro, pues ya estamos hablando ahí, Juli, de una computadora completa. Ahora sí, digamos, ya no es broma, digamos, ¿no? Estamos hablando de una computadora que trabaja por demás en el auto autónomo. Ya no es solamente alguna cuestión, ¿no? De velocidad crucero, de la luz, o de esto, del motor. Ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? No es un simple sensor. O manejas... no manejas solamente sensores, sino que te estás llevando al destino. Y llega un momento en que pierdes esa seguridad. Yo lo veo así, desde el punto de vista más metafórico, tú pierdes la seguridad. O sea, como que ya dispones de una máquina y ahí entra un peligro muy fuerte. El tema de hoy es un tema interesante porque nos abre un poco la perspectiva y vemos ya futuro, qué es lo que se viene. No es algo hiperrealista, no es ciencia ficción. Es algo que ya lo podemos ver. Y de lo que hemos hablado detrás hay investigaciones, investigaciones serias, comprobadas, marcas, muy reconocidas que, por más dinero que le metan, por mucho, piensan en seguridad al final. O sea, es lo mismo de siempre. Yo creo que también el problema de todo esto es que seguimos, sigue evolucionando. Y cada vez se está mezclando más la tecnología vieja con la nueva. Digamos, porque también estuve investigando bastante los autos autónomos y siempre veo lo mismo. Digo, sigue pasando esto de, está bien, ¿no? Por ejemplo, CanBus, como dijimos hace un rato, es uno de los protocolos más utilizados en los autos. Y ahora evolucionaron. Y no es que dejaron de usar CanBus. Muchos siguen usando en algunas cuestiones CanBus, pero además se empiezan a adherir un montón de otros tipos de comunicación remota y de formas de interactuar con el auto. Y ahora que estoy justo, digamos, te estás escuchando y recordaba, digo, creo que había sido con Jeep o algún auto de estos nuevos que estaban haciendo pruebas de autos semi-autónomos, ¿no? Con manejo de crucero y todas esas tecnologías nuevas. Y creo que habían logrado, por ejemplo, enviar por el mismo Bluetooth del auto un tipo de mensaje que la EQ terminaba traduciendo al CanBus, ¿sí? Entonces, uno podía enviar comandos al Can, ¿no? Desde el mismo Bluetooth del coche, digamos, del vehículo. Y así un sinfín de cuestiones que terminan haciendo que, tal vez por lugares donde no se podía entrar, ¿no? Antes o no estaban disponibles, uno empieza a acceder, digamos, y cada vez más fácil, porque justamente es como que cada vez se comunica más el auto y cada vez quieren que el auto se comunique más con las personas y que sea más fácil o más rápido y que todos podamos, ¿no? De alguna manera estar hiperconectados con el vehículo. Y realmente eso hace que pueda terminar en algo prácticamente trágico, porque yo te digo, hay un montón de autos. Creo que el Jeep, el Cherokee, por ejemplo, había tenido un... Se había hasta sacado un exploit, creo, para ese auto particularmente. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? De cómo se puede hacer, digamos, se pueden encontrar vulnerabilidades, como dijimos al principio. Haciendo un poco de fusing y haciendo algunas pruebas, digamos, cómo uno podría ejecutar ciertos comandos, ciertas cuestiones en el auto. El de Cherokee, por ejemplo, permitía modificar el firmware del auto. Digamos, había una forma, ¿no? Había una vulnerabilidad que a través de algunos puertos de comunicación del auto se podía, por ejemplo, reprogramar el firmware, digamos, de otro, de un procesador del auto que vos querías. Entonces, de esa forma podían acceder, digamos, a la red CAN del auto. Porque Cherokee, por ejemplo, era como que era seguro, que no había manera de ingresar a la red CAN y demás. Digamos, no podías enviar mensajes. Y, bueno, había salido un exploit, que había una forma de, por ejemplo, modificar el firmware de la EQ, de tal manera que era fácil después de acceder al CAN, digamos. Del auto y poder, como les digo, manejar la dirección, frenos, aceleración, y un montón de cuestiones que son peligrosísimas. Peligrosísimas en el coche. Y estamos hablando de algo súper sencillo y súper fácil de vulnerar un auto de este estilo. O sea, cada vez que se descubren este tipo de fallas, son súper fáciles de ejecutar. Digamos, no tienen... Ahí se me fue mi amigo Yuri en este momento. Pero, bueno, igual vamos a ir cerrando. No sé si Yuri ahora volverá. A ver si volvió Yuri. Yuri, ¿volviste? Ya estamos cerrando igual, Yuri. Me parece que... Hablamos bastante. Hablamos hasta por los codos. Y lo importante, creo que sepan que esto es una breve introducción. El mundo del hackeo de autos es enorme. Tratamos de contar, tal vez, algunas cositas que puedan ser interesantes y divertidas o entretenidas. O más o menos tener un pantallazo, digamos, de las posibilidades. Hasta dónde se puede llegar a controlar un auto con alguna falla que se puede encontrar. Y también mismo, ¿cómo podrían ustedes, tal vez, empezar a investigar a... ¿Cómo auditar un coche? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo desaznarlo? ¿Qué protocolos hay? ¿Cómo puedo empezar a pensar? ¿Cómo me comunico con el auto? ¿De qué manera podría yo tratar de interactuar con el coche? Porque todo se trata de eso, ¿no? De interactuar y de entrar en la parte propia del vehículo. Bueno, como comentó Santiago, lo que queda ahora, si estás interesado en el tema de hacking para autos, es siempre parte de los protocolos que vienen y si es posible conseguirte esa unidad de procesamiento para poder hacer las pruebas físicas, ya que lo que hemos venido hablando son las ideas, pero es el camino que un investigador de seguridad sigue para poder incursionar en el tema de las auditorías de seguridad en los autos. Así que yo creo que hemos hablado de temas interesantes el día de hoy. Los PDFs y todas las preguntas del caso las estamos resolviendo en nuestro canal de Discord. Si aún no se han registrado, les invito a que vayan a tutorsec.com. La página está diseñada específicamente para que tengas todo organizado en un solo lugar, así no te pierdas de nuestros vivos, de algún video o taller que vamos a lanzar, cursos que también estamos cocinando ya, y todo el tema del Discord también para que te puedas conectar y desde ahí podamos interactuar, que estamos muy, muy hiperconectados ahí en Discord. Totalmente. Bueno, buenísimo, Yuri. Vamos a ver. Yo creo que el día de hoy hemos hablado de un tema muy interesante. Una vez más estoy agradecido de estar junto a Santiago para una bonita charla. Así que cualquier cosa, ahí le dejo el pase en la palabra a mi amigo Santiago. Vamos a hacer un curso de cocina, dice Pablo. Sí, si querés hacer un curso de cocina, no hay problema. Ahí nos preguntan. Podemos hacer algún cursito como The Hackers Cooking Book. Vamos a hacer algún cursito de cocina. Así que bueno, muchachos, Yuri se me hace un... Se va, viene, va, viene. No, le di salir sin querer, le di salir sin querer. Así que bueno. Gracias a todos, como dijo Yuri, por sumarse hoy. Para nosotros es súper, súper importante que estén acompañando esto y esperamos seguir viéndolo siempre, que sigamos formando comunidad, sigamos formando esta gran comunidad de TutorSec, que crezca, que sea cada vez más grande, que por lo menos que somos lo que somos, que crezcamos nosotros, que aprendamos cosas nuevas, que sigamos creciendo, conociendo cosas de interés para todos y discutiendo también temas interesantes, porque eso hace que todos podamos nutrirnos todos, podamos nutrirnos de conocimientos, de nuevas cosas. Y bueno, los esperamos en el Discord, nos vemos en el Discord, yo ahora en el Discord voy a ir copiando también algunos PDFs, algunas cositas relacionadas a hacking de autos, así el que quiera puede sentarse a leer, a investigar, y por qué no hackear su propio auto. Así que bueno, Yuri, nos estamos viendo la próxima. Muchachos, nos vemos, gracias. Nos estamos viendo la próxima, saludos para cada uno de ustedes. Un abrazo, pueden ser.